Bueno muchachos, ha llegado el momento de explicarles cómo conseguir ventaja adicto totalmente gratis en Terminus Island de Black Opsay Zombies. Esto te va a otorgar todas las ventajas del mapa, ahorrándote 34 mil puntos si no tenías ningún perk, y lo puedes llegar a completar en una ronda baja como 13, 14 o 15, como fue mi caso. Lo primero que tienes que hacer es prender la corriente. Este proceso es muy sencillo porque te va guiando en la pantalla. Una vez que lo hagas, quédate aquí en esta zona de biolaboratorio y vete hacia la parte de abajo. Vas a notar que en el agua van a aparecer algunas salpicaduras. Esto te indica que ahí hay pescados. Entonces con explosivos, por ejemplo Mustang y Sally, la bazooka, granada de fragmentación adhesiva, o hasta las de conmoción, que de hecho sí funcionan, vas a tener que acabar con 50 pescados en total. Ahora no se me espanten, no es que hay que encontrar 50 de estos sitios, ¿ok? Porque se darán cuenta que cuando lo hagan bien, les va a soltar uno, dos o tres objetos. Y esto lo que significa es cuántos pescaditos había en ese charquito. Si te da un objeto es que había uno solo y así sucesivamente. Que puede ser esencia, puede ser cristales de Pakaponch, herramientas de color, una Raygun y hasta perks gratis. Por eso este easter egg vale la pena. Puede que suene pesado conseguir esta ventaja adicto, ¿no? Por las 50 bajas de pescados. Pero mientras lo vas haciendo, consigues de todo, hasta rachas también te pueden dar. Entonces aquí te voy a mostrar las ubicaciones posibles en el biolaboratorio, que básicamente van desde este sitio en la escalera hasta el otro extremo. Son como 5 o 6 lugares posibles. Ahora les explico rápidamente cómo funciona este easter egg. Cuando tú prendes la corriente, se activan un montón de estos lugares por el mapa. Y cada ronda se van regenerando uno o dos de estas. Otro sitio donde también aparecen estas es en el barco destruido. Pero bueno, este lugar sí es un poquito más complicado porque como aparece el tentáculo, siempre te va a estar molestando. Pero posibles sitios donde vi que me salían es en este hueco que tiene el barco en la parte de en medio. Aquí pueden aparecer como 2 o 3 lugares. Y tengan en cuenta que si le pasas muy cerca con el barco, capaz que se van los pescaditos. Así que quizás yo les recomendaría que mantengan un poquito de distancia y ya le lanzan la granada. Las adhesivas funcionan de maravilla porque como tienen un rango tan amplio, siempre le van a pegar a los peces. El siguiente lugar, y este creo que es donde más vas a encontrar, es en Isla Cangrejo. Sencillamente revisa todas las orillas de esta isla, o sea, quédate parado unos 3 o 4 segundos examinando el agua. Y vas a notarlo porque se nota demasiado de verdad la salpicadura. Y haciendo este proceso vas a ir recolectando un montón de cosas, vas a terminar hasta ganando haciendo este easter egg. De hecho, si se fijan bien en el video de fondo, notarán que estas dos ubicaciones me tocaron juntitas. Así que para que se fijen bien en esta isla Cangrejo. Finalmente, el último lugar donde pueden aparecer, que yo sepa, estos lugares de pescaditos, es en la torre elemental pop en la parte de abajo por donde llamas el barco. Hay creo que 4 lugares en total aquí. Uno sería justo al lado de donde cae el barco cuando lo llamas. Y también puede aparecer como abajito del puente que conecta ya hacia la zona de arriba. Cuando hagas este proceso correctamente, como ven aquí en mi partida, me va a otorgar ventajadictos. Muchachos, hasta en este caso, inclusive me dio un cristal de Pack-a-Punch junto con el Percaholic. Yo creo que este easter egg es 100% recomendado si quieren hacer el easter egg. Lo que sí no puede probar es si juegas en cooperativo si le da Percaholic a todo el mundo. Esa es la duda que tengo. Alguien, por favor, díganmelo en los comentarios. Y ojo, no son permapercs, eh. Si te caes, sí vas a perder las ventajas. Sin más, espero que les guste el video, compártanlo con sus amigos, revienten el botón de likes y hasta una próxima ocasión.